No hemos hecho esto, es la primera vez hemos tenido degustaciones, pero encontrarnos con un técnico que complementa tanto el vino, tanto el arte, el arte del vino con una revista que tiene, lleva también su nombre como es Dobio Vinicísimo, es un gusto y un orgullo. Él es Fabián Sposky, gerente comercial de Vinicísimo. Fabián, realmente un gusto, gracias por aceptar esta invitación y creo que esto va a ser un verdadero deleite para los televidentes, pocas veces he hablado tan largo y concreto y profundo. No soy especialista en la materia, así es que espero que tú sepas llegar pues al televidente y a la información que vamos a aprender. Bueno, gracias Raúl por invitarme a tu emisión tan famosa que todo el mundo ve. Efectivamente vamos a hablar de vino hoy día, algo, un tema que creo que le interesa a muchas personas aquí en Quito, viendo tu programa. Yo no soy experto realmente en vino, pero te voy a explicar un poquito lo que es el vino, el entorno al vino para los Neofit que son ustedes, ¿no? No, empecemos por ahí. ¿Qué es el vino, el entorno al vino? Bueno, si quiere, quisiera yo empezar por Vinicísimo, que es la revista que yo manejo, ¿no? Con mi esposa que es Cristina Jarrín. Vinicísimo nace de una idea realmente un poquito de, yo diría como una falta, ¿no? Una, una, faltaría, faltaba algo de información acerca del vino aquí en el Ecuador. Más que todo, tú sabes que en los últimos cinco o seis años, las fachas de Supermax y de otras cadenas se llenaron de... De que vino se llenaron, de todo color, de todo sabor y diferentes clases. Y quizás nosotros no estábamos preparados para saber, degustar, saber, digamos, cuál es el vino que uno debe escoger. Sí, exactamente. Entonces lo que pasó... Eso es la idea de Vinicísimo. Es la idea. Y nace pues en julio, agosto del 2005. Es su primer número, ¿no? Exactamente. Aunque estamos hablando de casi cinco años que estamos en el mercado, nos dimos cuenta que la gente estaba cada vez más interesado en saber de vino, pero no había información concreta, no había una prensa escrita que hablaba de vino, ¿no? Entonces, Cristina es mi esposa. Ella tuvo la idea realmente de hacer esta revista y es periodista, entonces hay que tomarla en cuenta. Yo soy francés, entonces obviamente como francés tengo esta particularidad, digamos, esta chance, ¿no? De haber nacido en un país productor de vino y desde... Y de los primeros, y de los más. Exactamente. Más que todo desde muchos años, desde que soy pequeño, nosotros tenemos vino a la casa, ¿no? Que es totalmente normal. Entonces nace Vinísimo esta oferta de prensa que realmente hoy día estamos bien posicionados en el mercado, a donde la gente puede realmente saber qué es el vino, de dónde viene el vino, siempre hay historias acerca del vino, los tipos de cepas, las etiquetas que tú puedes encontrar y más que todo el maridaje, que es algo muy importante al momento de cenar o de... Hoy por hoy es de moda, ¿no? Sí. El maridaje. Hay muchos que sostienen que no se escoge el vino después de escoger la comida, que primero se escoge la... perdón, se escoge la comida y se pide el vino. Otros sostienen que primero se debe escoger el vino y de acuerdo a eso pedir la comida. ¿Qué hay verdad en eso? Sí, no. Yo diría que, bueno, la gente que lo hace al revés están equivocados, porque al final es más fácil cambiar de vino al último momento que de comida. Entonces, cuando tú haces una... tú preparas una cena, un almuerzo o si tú vas al restaurante, efectivamente tú vas a ver la carta del menú, vas a escoger un plato y en función del plato vas a poder escoger tu vino. Y más o menos, en eso hay una regla, carne, vino rojo, marisco... A ver, por favor, a lo mejor estoy equivocado. Bueno... Mejor Pablo. No, no, sí, pues, no, bueno. Sí, sí, está bien. Yo creo que todo el mundo, todos los televidentes se están preguntando lo mismo, ¿no? Bueno, realmente hay reglas básicas sobre el maridaje, ¿no? Con los platos y el vino, con los menús. En general, empecemos una cena o, digamos, un menú realmente con el vino el más liviano, porque en eso empezamos normalmente una cena, con una entrada, con algo liviano. Entonces, empecemos siempre con un vino liviano. Después viene un plato más fuerte, entonces el vino va creciendo también. Y es un vino más fuerte, un poquito más fuerte. Y después del postre, ahí venimos con un vino de dulce. Entonces, para regresar a tu pregunta, si realmente carne roja con vino tinto, etcétera. En general, sí, cuando es una carne roja con pimienta, etcétera. Entonces, ahí sí se utiliza un vino tinto. Cuando se trata de una carne, digamos, de ternera, una cosa así más liviana, se puede utilizar también un vino blanco, ¿no? Hay vinos blancos como Chardonnay, que son vinos que no son tan secos como el Sauvignon Blanc, por ejemplo. Pasando por Barica, estos vinos que se pueden maridar muy bien con la carne también, ¿no? Hasta el 2025, pasaremos de 415.000 a 1.250.000 autos. Para Quito, es urgente una movilidad inteligente. El Quito que queremos, es el Quito que hacemos. En la prensa católica, para Semana Santa, época de oración y recogimiento. Disponemos para iglesias, capillas, conventos. Y por qué no, para su casa. La última cena. Las quince estaciones. El Cristo crucificado. Jesús resucitado. Pequeños y gigantes. Compre ahora y le durará toda la vida. Encuentra solo en la prensa católica, en la casa N2, Raya 76 y Sucre. Plaza de San Francisco. Amigos, bienvenidos al segmento Puertas y Portones del Viejo Quito. Quiero hablarles de puertas que realmente son extraordinarias en cuanto a proporciones, en cuanto a que conjuga realmente un gusto muy exquisito. Y son puertas que realmente tienen una importancia muy grande porque pertenecen a la Catedral Metropolitana de Quito. Primero, quiero aceptar los niveles de dos puertas. Las dos son genuinas, sin embargo, son diferentes por el hecho de estar la una restaurada y la otra quizá mal restaurada. La otra que está en la Casa de las Siete Cruces, junto a la Iglesia del San Mario, es realmente una puerta que está muy bien restaurada, ha sido terminada y que conjuga perfectamente su restauración con el arco de piedra, el medio punto y el graderío. Chambiente es una puerta que se ve excepcional. Esta puerta se lo establece con el arco de piedra, a ver lo que tiene entre las dos puertas principales de la parte superior, se le ha puesto pan de oro. Inclusive, si los mismos que están junto a él también están puestos en pan de oro. Se han instalado efectivamente toda la puerta en sí, en la parte media, estas puertas tienen los signos papales, la que hará papel, los signos religiosos, diferentes en la puerta de la izquierda con la derecha. Y en la puerta de la izquierda, tienen dos valores, dos valores que son realmente muy hermosos como ustedes pueden ver. La puerta que está en la búsqueda, en la puerta principal de la catedral metropolitana, se le ha puesto, supongo que está en el proceso, una serie similar a la que es, a la que está realmente restaurada en la Casa de las Siete Cruces de la García Moreno. La puerta rusa diferente, a pesar de que tienen exactamente los mismos elementos. Estas puertas ocupan un elemento muy hermoso, que son estos actuales de bolsa, círculos, con unas tallas de altos y bajos de liebes, que llevan un gusto exquisito. En la puerta de la de las siete cruces, pues están en dorados y desadorados con pan de oro. Y obviamente queda hermosísimo con el color mismo de la puerta. Eso es lo que son las dos puertas, Néstor, de nueva belleza, y que por lo que le damos a la puerta del lado, pues, de la federal, que va al pretil de la Plaza de la Independencia, y en este lugar, seguramente, como está sugerida. Y a mi corazón de los leones, yo quisiera hacer notar, realmente, los detalles que existen en el león. En las fausas del león, pues, en la parte inferior de las fausas, realmente, encontramos muchísimos elementos. Unos elementos de collagería, que son muy hermosos. Encontramos ángeles, y ahí encontramos ciertos adernos, que le dan un gusto muy especial. Estos leones, que están en las dos puertas laterales de la Catedral Metropolitana, no los encontramos en ninguna otra puerta.